Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. Ahora sí, vamos a transmitir en vivo sin interrupciones. Ayer hubo un problema, tuve que cortar de emergencia. Me disculpo con las personas que estaban conectadas y que no pudimos concluir. No, ahora sí, estamos en directo. Hola Gerardo, vamos a tratar de saludar a toditos. Y lo prometido es deuda, ya tengo ya el bongo que estaba haciendo. Lo voy a compartir una vez terminado la transmisión. Lo voy a subir a este video. Hola Gilberto, hola Cristian. Vamos a ver que se conecten todos. Ahora sí, vamos a responder todas las preguntas que tengan. Ahí como pueden ver, ya lo... Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Wilson. Hola Giovanni. Hola a todos muchachos. Como pueden ver... Algo así. Ahí está el sonido de bongo que más tarde lo voy a compartir por aquí. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo están todos? Y bien, vamos a ir respondiendo las preguntas que tengan muchachos. Hola Jack, ¿cómo estás? Hola Elías. Saludos a todos muchachos. Ya somos 23 en línea. Claro que sí. Hola Programmer. Igual, gracias a ti Programmer por seguir el canal. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias a todos ustedes porque el canal está creciendo de a poco, pero ahí estamos, ¿no? Ah, ¿por qué no subo tutoriales seguidos como antes? Porque ya no tengo mucho tiempo para hacerlos. Antes contaba con más tiempo, ahora por el trabajo ya no tengo esa disponibilidad, ¿no? Hola Diego, hola Juan, hola Luis. Tutoriales de delirios, ¿no? No he escuchado mucho de ese grupo. Pero vamos a ver, vamos a ver que más adelante se hacen algunos. Hola Juan, hola Luis. Hola Añasco, Añasco Producciones. Añasco Producciones, ¿no? Bueno, buenas tardes. Claro que sí, tratamos de complacer a todos. Subimos cumbia norteña, sureña. Capaz cumbia colombiana, cumbia mexicana. De todo lo que se pueda y lo que esté a mi alcance, mi poco conocimiento musical, lo que pueda sacar, ¿verdad? Soy de Perú, amigo FP Valdés. ¿Cómo estás? Soledad de Lisandro Mesa. Coralí, Coralí. Cumbia. Cumbia sureña, ¿no? Lo que pasa es que yo no, 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 este, no es mi fuerte la cumbia sureña, pero ahí trato de hacerlo lo posible, ¿no? Como también la cumbia San Juaner está de moda también, no domino mucho esos géneros. Más hago cumbia norteña. Hola Luis, saludos, saludos a los amigos de Ecuador, a los amigos de Colombia, ¿no? Los amigos de Chile también, a todos, saludos. Y a la gente de mi lindo Perú también, claro que sí. Acordes de todas las notas. Sí, hice un video de donde hago acordes, donde subo, donde he hecho los acordes que más, más importantes, ¿no? Con sus inversiones. Saludos chicos, saludos a todos. Hola Sebastián, ¿qué tal? Vamos a ver. Soledad de Lisandro Mesa, por ahí pidieron. ¿Qué tal si vamos sacando temas? Algún tema que tengan, voy ayudándoles un poco. Algún tema que quieran en especial. De paso que, que aprendo un poco también. Tengo un pianito. A ver, vamos. No, no haré, no haré todos, pero a ver los que se puedan, ¿no? A ver algún tema. También no puedo reproducir mucho las canciones originales. Me voy a poner un copyright. A ver, vamos a escucharlo por el laptop mejor. Estoy un poco mal con la tos. Ahora sí, vamos a terminar toda la transmisión. El software que uso para el controlador, pues yo uso, primero que nada estoy usando el controlador, el controlador Oxygen 49, que es de la marca M-Audio, y el cual, para hacerlo funcionar, necesitas instalarle los drivers, ¿no? Hay unos drivers que se bajan de la misma página de M-Audio para esta serie. Y, bueno, el software que utilizo es el Contact y, o si no, el FL Studio, ¿no? En esta ocasión estoy utilizando el FL Studio y el Contact como un VCT. Ya que tengo este piano que adquirí, lo compré de la misma empresa, creo, de... Bueno, no sé cómo se llama la empresa, pero es un VCT, Producer Vault, creo, ahí se le... No, me costó carito y, bueno, pues, ¿no? Y, como les digo, ¿no? Utilizo el Contact y el FL Studio para hacer sonar los... Para reproducir los sonidos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Son 22, 21, se está bajando. Bueno, ¿qué importa? Nos quedamos con los... Con los que quieran, ¿no? No es obligatorio. Es un poco compartir un momento con ustedes. Con los que quieran estar aquí, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a ir viendo... A ver. Soledad de Lisandro Mesa. A ver, vamos a buscar. ¿Cómo es ese temita? Saludos, Andrés. Saludos, Hernán Lidman. Ten mi menor. Algo así, ¿no? Sí, la he escuchado. Creo que está... Esa canción lo toca Corazón Serrano, creo, en un mix. Sí, la he escuchado, ¿no? Bueno, Lisandro Mesa lo toca en mi menor. ¿En mi menores? O puede ser un fa menor, ¿no? Fa menor. Con do. Fa menor. Algo así, ¿no? Algo así es el tema. Está en fa menor. Fa menor. Con do mayor. De ahí, si bemol menor. Fa menor. Este de acá es un re sostenido. Mi bemol, creo. Este de acá es un re sostenido. Mi bemol, creo. Mi do. ¿No? A ver, este... Otro tema. Por ahí escuché Tormenta del grupo 5 también. Todo lo estamos haciendo en vivo, muchachos. Como ven, estoy sacando los temas... Así rápido. No los conozco en sí. Vamos a ver. Tormenta del grupo 5. Primera vez que lo escucho. El grupo 5 para ti. A ver. En sí bemol. Como esa, ¿eh? Un saludo. Para mis hermanos de Chubes. El grupo 5. Se llama Tormenta. Que Tormenta por Dios. Ya de mi casa no... Un saludo. Saludos a... A Jefferson. Claro que sí. Sí. Ay, ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. A ver. algo por ahí ah, primera vez que lo toco algo por ahí algo así, ¿no? ay, ay, ay te tranquila el tema otra vez, a ver el grupo 5 se llama algo así, ¿no? ¿cómo hago para tocar los temas al oído? pues escucho primero el tema y busco la tonada de esto